¿Cuánto tiempo tengo hoy? Soy profesor, soy peligroso. Tenía un montaje preparado, pero no podemos proyectar los medios, pero podemos pasar el montaje, si lo deseáis, al término de la sesión. Cualquier enfermedad es un punto de inflexión en la vida de un ser humano. A mí, por ejemplo, fue una sorpresa. Yo no me lo esperaba. Era un tío de los seis. Se cuidan. Fue una sorpresa, pero se me planteó un dilema. ¿Que hago? ¿Me deprimo o no? Y lo que hice fue esta reflexión. La vida es un don. Un don viene aquí en el capítulo. Es un don, pero no le podemos poner condiciones a la vida. Entonces, adelante. Esa ha sido mi actitud. Y en el libro, con esa filosofía he trabajado. No deprimir a la gente que está mal. Mucha gente, desgraciadamente, que tiene Parkinson, tiene también depresión, que es un problema muy gordo. Entonces, un aire logopeda que está aquí. Y yo, a mi manera, intentamos animar a la gente y animarnos a nosotros mismos. Pero esta actitud positiva está a lo largo, reflejada a lo largo de todo el libro. Porque no hay ningún punto de pesimismo en él. Porque no lo he querido hacer. Pero en mi vida tampoco lo he. Hay un comentario que me mandó una enferma de papá, que dice, está escrito, tu filosofía me enamora. ¿Cómo no le va a enamorar a mi filosofía si mi filosofía está basada en el amor? Es lógico, es lógico que es el amor. Bueno, voy a pasar aquí. Si no, yo me voy a chanzar. En 1980, vine al municipio a vivir y a trabajar. Tenía plaza en Bilbao. Y un cargo directivo en el Politécnico de Bilbao. Pero vine con Raúl Uribe Cebarria. Y montamos el centro de formación profesional, que está apoyante. Y estudié hasta el 1908. Los dos últimos años yo acompañé en eso. Fue en el instituto cuando me di cuenta de que fallaba la mano a la hora de firmar los documentos. Fui el médico. Fui el médico. Fui el médico. Ahora no sé si le conoceis tú. No me voy a hablar por ahí. Pero fue el derecho donde descubrí que tenía Parkinson. Por eso es para mí muy emotivo este acto. Pedro lo he conocido, por ejemplo. Y en la asociación tenemos un ex-alcalde. Con Parkinson, asociado. Pedro de Azumiría, alcalde de la Transacción, curiosamente. Y la presidenta es de derecho. Y el neurólogo es de derecho. Y el segundo municipio que más fácil aportar a la asociación es de derecho. Mi vinculación de mis hijos de derecho. Esa. O sea que yo soy de... Yo soy de zarazano, pero... Pero... En fin. Este libro no es muy sencillo. Pero la estructura tiene su vida. Por ejemplo, hay un... Está hecho el libro con un diario normal de lo que hacía cada día. Y luego se acabó un tema de comentario, de reflexión. Por ejemplo, la actividad intelectual. El desarrollo de ese tema que es abstracto. Es muy accesible al juego de cartas. Cocinar es una actividad intelectual. Leer, etc. Muchas... Es decir, se pretende que la gente se involucre. Se involucre con lo que... Con el libro. Con la vida, sobre todo. Y... Que lo entiende todo el mundo. Este libro lo están leyendo los enfermos de Parkinson. Porque algunos tienen cultura, otros no tanto. Hay de todo. Pero él lee también sus familiares. En la feria de la música, la presentación del libro que hicimos. Al final, me la presentó a Juan Carlos Gómez Esteban, que es el neurólogo de la salud. Él, probablemente, el médico más intentivo de Vizcaya en el Paralexo. Pues, investigar y colaborar con revistas norteamericanas. Pues, se formó una cura. Se metieron más de 50 libros al primero de la conferencia. Fue increíble. Se pretende... Se pretende... He pretendido con este libro. Hacerlo sencillo. Pero... 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 Para que la gente lo lee. No somos... Ni lectores... En... La gente mayor... Pero... Lo... 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 de nosotros, vosotros ves que pasan borrarme, en la ópera me dijeron unas chicas de ida, unas añorras, vecinas de la localidad, cuando pasaba el tiempo, ¿eh? Hemos notado que te pasa algo, y les dije, pero yo no oculto, pero es que hay gente que no quiere salir del armario, y eso se necesita la ayuda, o sea, es un dilema. Otro que hago, me deprima, otro ir adelante, o sea, hay muchos retos. El lector que coge el libro, sigue ese fenómeno de Paris, ya tiene una respuesta en su vida y comparar con la que yo le doy, y dice, no es el fenómeno de Paris, también, dice, ¿qué pasa en un enfermo de Paris? ¿Qué le pasa? No se da cuenta de que afecta al sistema motor y que, por lo tanto, de la coronilla hasta los pies, podemos estar afectados, de alguna manera. Esa es la cosa compleja. Luego lo comentaré un poco. Yo he leído el diario de Werther, y ahí se presenta el dilema de que la aceptación o rechacación en el amor. Y este es un modelo parecido a este tipo. Me cuido o me abandone, ese es el tema. No hay, ¿estás de acuerdo? Me das dos actitudes entre los enfermos de Paris. A mí me dijo una profesional de la medicina que no fuera la asociación, que me iba a deprimir. Lejos de eso, a mí me ha fortalecido. Me ha fortalecido. Porque veo a mucha gente, muchos casos. Y hay mucho respeto entre nosotros. No hay victimismo. En el libro no hay victimismo. No hay ninguna queja. No hay queja. No se ponen cotidianas. Condiciones a la vida. La vida sigue con variantes, con cámaras. Algo que le gusta a mí, por ejemplo, es que el Parkinson se afronta mucho mejor con la acción, el movimiento. Es una frase mía. En la cita, ¿eh? Pero es, ¿no? Pide movimiento, el Parkinson. Un poquito de pasividad. Es tan sencillo. No es suficiente el Parkinson con la meditación. No es suficiente. No es suficiente. Por ejemplo, hay que trabajar la voz, la devolución, el caminar. Muchas cosas. Recibir la educación y por eso la asociación es fundamental. Yo no quería, no quise ir a la asociación. Iba a masajes, pero no a gustos. Y María me pillaba de sonado. María y Leticia están empleadas en la asociación. Me pillaba en la entrada y veía que mi voz estaba arruinada y me decía, tienes que venir. Y yo evitaba verle. Mataba masajes, iba de puntillas. Y me casaba siempre. Y hace tres años empecé a ir a la asociación y es cuando estudié en el diario. No es suficiente. Es necesaria, pero no es suficiente la medicación. Pero no se ha hablado de todos. No he dicho que yo desde Fadurá, desde el Instituto de FP, he colaborado con el Ayuntamiento de Derecho. Pero el Ayuntamiento de Derecho ha colaborado con nosotros muy bien siempre. Siempre. Podía citar casos, pero no hay tiempo. Por ejemplo, en mi iglesia subvencionaban los... 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 la asistencia de los alumnos... a cien por cien. En el ciclo de... en mi iglesia, en la escuela. Pues... ahí es... tenéis escritas dos comentarios de... no voy a decir que muchos, pero de algunos pequeños que os he leído antes. os voy a leer alguna frase. Muy bien. Vivir con nuestra mirada es un obra muy corta y sencilla, pero tiene un valor por ser un testimonio de una persona sensible, que lucha por comunicarnos su experiencia vital en que trata de ayudar a los demás. no sólo para que los demás comprendamos y tomemos ejemplo. Este comentario es de una compañera mía de profesión. y este segundo comentario, y termino, es de una compañera de la asociación, en cerca de parques. Tu diario es maravilloso. No tiene dramatismo ni victimismo. Es como la vida diaria. Los comentarios de la observación y la actividad intercultural son dos pilares importantísimos en nuestra enfermedad. Como tú bien dices, o bien olvidarse de las habilidades del pasado, del pasado, y a su vez, programar las nuevas, la reflexión, la paciencia y la constancia. En eso le daríais un día en la profesión. Muchas gracias. 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 Gracias.